hola mis amores cómo están espero que se encuentren súper bien y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal le hice este videito súper random súper orgánico para contestar muchas de sus preguntas como pueden ver este es el último vídeo que subimos acerca de la actualización de whatsapp plus para poder remediar los problemitas que tienen con el whatsapp para que les pueda funcionar les estuve explicando cuando inicia el vídeo que lamentablemente de ahora en adelante tienen que tener instalada la versión original de whatsapp primero antes de poder instalar cualquier tipo de versión que quieran utilizar porque porque lamentablemente la inteligencia artificial que fue instalada en el whatsapp original que les hablamos de la play store está detectando cualquier tipo de whatsapp adicional que usen ya sea plus ya sea whatsapp estilo iphone ya sea delta cualquiera que vayan a utilizar y les sale un recuadro donde le dice que van a necesitar la versión original de whatsapp y alguno les banean esta aplicación entonces la única opción que encontramos fue esta que estamos explicando en este vídeo donde le decimos que bajen la versión original y que la vinculen a la versión de whatsapp plus muchos han tenido problemas a la hora de descargar el whatsapp original ya que la play store que tienen en su celular no les permite descargar en este caso yo les recomendaría que actualizaran la play store para que puedan descargar ese whatsapp original lamentablemente sin ese whatsapp original no van a poder tener por ahora ninguna apk porque es la única solución que le hemos encontrado a ese problemita entonces la primera pregunta que contestaría es esa en caso de que no puedas descargar el whatsapp original actualiza tu play store y trata de descargarlo si no puedes en la play store accesa a la web de whatsapp desde tu celular y desde ahí también la puedes descargar en caso de voy a dejar en la cajita de información que ya que muchos me preguntan dónde están los links miren aquí debajo en esta parte de acá es donde se encuentra la caja de información siempre que le den ahí van a encontrar todos los links que yo siempre le digo en el caso de que te de que quieran acceder desde el celular solamente tienen que presionar el título del vídeo y automáticamente se le va a desplegar esta parte de acá aquí siempre van a encontrar los links de todo lo que yo utilizo más los links de mis redes sociales y para los que les gustan las tarjetas de regalos también tienen un link de la aplicación fish que pueden utilizar donde siempre les regalo puntitos para que puedan utilizar en su aplicación muy bien en la segunda pregunta que voy a contestar es porque muchas veces no se vincula lamentablemente a la hora de la vinculación sucede que la aplicación solamente te da 14 segundos para hacer la vinculación cuando tú tratas de vincular tu código qr y no procedes a vincular lo que tienes que hacer es reiniciar tu celular apágalo vuelve a encenderlo y vuelve a intentar a todos que son muchos como algunos 15 personas han hecho la misma pregunta en los comentarios y a todos les he dicho vayan a reiniciar el celular y vuelvan a intentarlo y me dicen sí ahora sí me funcionó esa sería la segunda pregunta tercera pregunta porque hay que bajar dos whatsapp el original y la apk como ya le dije anteriormente lamentablemente la apk ha sido baneada por los detectores del whatsapp original entonces si tienes el whatsapp original puedes instalarla cualquier apk que desees libremente si deseas alguna otra ya que no te gusta el blog deseas el estilo iphone el delta me lo dejas saber en los comentarios y yo te lo estaré trayendo en un próximo vídeo para que puedas tenerlo muy bien otra pregunta que siempre me hacen también es porque no pueden instalar los dos hay algunas versiones de android que no te permiten instalar apk lamentablemente ahí yo no puedo hacer nada porque para hacerlo necesitas actualizar tu android y lamentablemente no todos los celulares soportan versiones recientes del android ya y eso tendrían que resolverlos ustedes porque lamentablemente yo no puedo acceder al celular de ustedes para actualizarles el sistema android que ustedes tengan si en su play store o su celular no les notifica que tienen una actualización de android pues eso tienen que investigar ustedes qué tipo de android soporta su celular ahora bien otra pregunta que me dejaron muchos esto no es una solución si es una solución es una solución porque por ahora es lo más efectivo que pueden hacer para seguir disfrutando de whatsapp plus lamentablemente si no dispones para poder tener whatsapp original no vas a poder seguir disfrutando del whatsapp plus muchos me han dicho si yo lo actualicé y yo he podido seguir utilizando eso será por par de días muchos lo han hecho y a los días vuelve otra vez si le sale el letrerito y vuelven y le banean el whatsapp plus y tienen que dejarlo de utilizar otra pregunta que le voy a contestar es la siguiente puedo borrar el whatsapp original no lamentablemente no puedes borrar si lo borras entonces automáticamente te van a banear la apk y otra vez te la van a bloquear y no vas a poder utilizar simplemente como te explique en una parte del vídeo anterior desactiva las notificaciones del whatsapp original como te explique te explique perdón en esta parte del vídeo recuerdan le dije desactiven las notificaciones del whatsapp original desactiven la del teléfono como yo le explique aquí y también pueden entrar al whatsapp original ir a las notificaciones y desactivar las notificaciones de chat de llamadas y todo eso para que únicamente les quede funcionando el whatsapp plus otra pregunta que se repite bastante no puedo compartir estados los estados vas a tener que ponerlos en el whatsapp original para que se reflejen en el plus porque porque lamentablemente como el whatsapp original es el de mayor prioridad está bloqueando la parte de los estados del whatsapp plus pero ya esperamos que en otra actualización ese problemita quede solucionado yo espero haber contestado muchas de sus preguntas en este vídeo si tienen alguna otra duda por favor me lo dejan saber aquí debajo y yo con todo el gusto del mundo le voy a estar contestando sus demás dudas les voy a volver a dejar en este video el link del whatsapp original de la página web para que puedan bajarlos en caso de que el de la play store no le funcione y también le voy a estar dejando el link del whatsapp plus aquí debajo también para que puedan hacerlo en el caso de que quieran hacerlo siguiendo esos pasos que yo explique también les dejaré este videito en la parte de abajo para que puedan buscarlo y actualizarlo como lo han hecho los demás espero que haya contestado todas sus preguntas si me faltó alguna por favor me lo dejan saber en los comentarios y yo como siempre con todo el amor y la disposición del mundo les estaré contestando eso ha sido todo por este video gracias por estar aquí bienvenido a los nuevos usuarios gracias por apoyarme les envío un fuerte abrazo bendiciones y nos vemos en una próxima chao chao